Saludos, queridos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 12 de julio. Estas son las efemérides. En el año 100 a.C. nace Julio César, el líder militar y político de la etapa final de la República de Roma. El mismo llegó al poder tras vencer en una guerra civil al sector más conservador del Senado. ¿Sabías que el mismo fue asesinado por sus hombres de confianza, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino? ¿Qué? Sí, ya lo dijo el chavo. Julio César fue asesinado por Bruto. Es tan corto el amor y tan largo lo elpivo. Un día como hoy, en 1904, nace el poeta chileno Premio Nobel de Literatura en 1971, Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Baso Alto. ¿Y ese quién fue? Ah, pero si te digo, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Entonces sí sabes que me refiero a Pablo Neruda, el autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Si no, no has leído, no sabes de lo que te pierdes. En 1904, nace René Lacoste, jugador de tenis y empresario francés. El creador de las famosas camisetas deportivas Lacoste, que confeccionó en 1929. Esas, las del cocodrilo. ¿En di cómo sí? Pues es que él era un jugador de tenis y en el mundo de la raqueta y la pelota era conocido como el cocodrilo. Así que eso tomó como inspiración para el logo de las famosas camisetas. Un día como hoy, en 1949, el médico español Frederick Durant funda el primer banco de sangre de la historia. Durant fue el inventor de ese sistema pionero y moderno para la transfusión y la conservación del plasma sanguíneo. Método que a través de los años ha salvado tantas vidas. En 1964, The Rolling Stones dan su primer concierto. Aunque para la fecha, Nick Jagger, Kate Richards y Brian Jones ni se imaginaban que serían íconos mundiales del rock durante tantas décadas. Un día como hoy, en la República Dominicana, recordamos dos grandes fechas. La primera en 1865, cuando llega a su fin la ocupación militar y política de la República Dominicana, tras la anexión de Pedro Santana a España, realizada en 1861. Y como te dije, la segunda, también otra desocupación del territorio nacional, pero la de 1924, de las fuerzas militares norteamericanas. Bueno, la desocupación no, sino el retorno del control al gobierno de los dominicanos. Andy, ¿cómo así? Pues es que con el ascenso al poder de Horacio Vázquez, un día como hoy, el control de la República Dominicana regresó a las manos dominicanas. Porque, para decir verdad, la desocupación se completaría hasta diciembre de 1924. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así. Entre amigos, nosotros nos vemos en la próxima. ¡Gracias!